El Machaciegos Chuy se convirtió en un líder respetado dentro de su comunidad, ganándose la confianza de muchos integrantes, especialmente la de los administradores de su grupo, quienes admiraban su dedicación y empeño en ayudar a otros. Sin embargo, lo que nadie sabía era que Chuy ocultaba un oscuro secreto. En realidad, detrás de su fachada amable y servicial, Chuy estaba involucrado en actividades ideales y siniestras. A espaldas de todos, él se dedicaba al tráfico de órganos. Cuando sus víctimas caían en su trampa, las secuestraba y las mantenía cautivas en un lugar desconocido. Una vez capturados, les arrebataba sus órganos para venderlos posteriormente en el mercado negro. Chuy se convirtió en el conocido Machaciegos. Su reputación creció en los círculos de crimen organizado y perversidad. Aprovechando su conocimiento y habilidades tecnológicas, se servía de las mismas herramientas que utilizaba para ayudar a las personas con discapacidad visual y las convertía en su arma de control y manipulación. A medida que el tiempo pasaba, la sombra de Chuy Bautista se hacía cada vez más amenazante. Su grupo, aparentemente a favor de la inclusión y la accesibilidad, se transformó en un peligroso núcleo de corrupción y violencia. Sus despiadados crímenes no conocían límites, afectando a inocentes que confiaban en él. Aunque sus acciones eran ocultas y elusivas, la justicia finalmente logró atrapar al Machaciegos. Su imperio de terror se desmoronó por completo cuando las autoridades descubrieron su oscuro secreto. Chuy Bautista fue arrestado y enfrentó las consecuencias de sus terribles acciones. En esta historia, aunque la confianza y la empatía pueden ser poderosas herramientas para hacer el bien en la sociedad, también es importante estar alerta y consciente de que el mal puede esconderse detrás de las máscaras más inesperadas.